Este sábado 17, Pleno Extraordinario, de Constitución de la Nueva Corporación y Elección de Alcalde. Música y hogueras en Taraguilla, Puente, Campamento y Torre Guadiaro por la Noche de San Juan. El alumnado del programa San Roque Activo prepara un taller para el Día del Orgullo. El fotógrafo Cuco de Frutos abre en Torre Guadiaro un estudio y sala de exposiciones. San Roque, protagonista de un reportaje en una revista de golf de la India. Bibliotecas, presenta el sábado 24 un libro dedicado al profesor Julián Ruiz Carmona. Felicitación a la directora de la Escuela de Idiomas de San Roque por aparecer en una publicación sobre Erasmus Plus. Turismo sigue con actividades gratuitas para los viernes de verano. Exámenes de grado de las escuelas de Taekwondo y TF de la comarca este sábado. Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Estamos a 16 de junio de 2023. Es viernes. Comenzamos con las noticias de esta jornada. Este sábado 17 de junio tendrá lugar a mediodía en el Teatro Juan Luis Galiardo el pleno extraordinario de constitución de la nueva corporación y la elección de alcalde de San Roque. Este cargo con toda probabilidad recaerá en Juan Carlos Ruiz Bois al ser el cabeza de lista del Partido Socialista. Candidatura que el pasado 28 de mayo logró 12 diles, lo que supone la mayoría absoluta. Los candidatos proclamados electos han sido citados a una sesión extraordinaria de constitución de la corporación municipal a celebrar este sábado a las 12 en el Teatro Juan Luis Galiardo con dos puntos consignados en el orden del día. Punto 1 la constitución de la corporación municipal y punto 2 elección y proclamación del alcalde. La previsión es que el pleno discurra de la siguiente manera. En primer lugar, la constitución de la mesa de edad formada por el o la edil más joven y el o la edil de mayor edad. A continuación, la jura o promesa del cargo de concejal por cada uno de los 21 candidatos. Seguidamente, la votación de candidatos a ostentar la alcaldía. Luego, el recuento de papeletas y la proclamación como alcalde de la persona que gane dicha votación. Y finalmente, el discurso del alcalde o alcaldesa. Las 15 personas desempleadas que realizan el programa de empleo y formación San Roque Activo han confeccionado material para un taller de sensibilización sobre diversidad sexual con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se ofrecerá a colectivos sociales y centros educativos. Las 15 personas desempleadas que realizan el programa de empleo y formación San Roque Activo han confeccionado material para un taller de sensibilización sobre diversidad sexual. Las tenientes alcalde en funciones de empleo y de igualdad y asuntos sociales, Belén Jiménez y Mónica Córdoba, han charlado con docentes y alumnado del programa San Roque Activo, que se inició el pasado 1 de junio. También han examinado el material realizado con motivo de este taller por el Día del Orgullo y han presenciado cómo se desarrolla uno de los juegos preparados en el taller denominado El Dado de la Diversidad. Belén Jiménez explicó que se trata del primer taller que lleva a cabo el programa San Roque Activo y que es un proyecto de sensibilización de cara al Día del Orgullo LGTBIQ+. El próximo 28 de junio es el Día del Orgullo Gay y lo que quieren es trabajar sobre ese tema para sensibilizar para posteriormente poderse ofrecer a colectivos, tanto sean colectivos de amas de casa como de cualquier tipo de colectivo del municipio y también a los centros educativos. Creo que es una gran labor la que van a realizar, la que ya están comenzando a realizar, pero que harán durante todo el año y que es un tema bastante importante y candente y sobre todo el que no haya ningún tipo de perjuicio y el que a la hora de tratarlo en los centros educativos lo vean con la mayor normalidad, porque así es normal. El programa San Roque Activo tiene un año de duración. La formación teórica se está realizando en el edificio Diego Salinas, mientras que la práctica se desarrollará en distintos departamentos del Ayuntamiento. El objetivo es que el alumnado obtenga el certificado de profesionalidad en dinamización comunitaria y un módulo de ofimática. San Roque se dispone a celebrar el próximo viernes 23, la noche de San Juan, con actuaciones musicales y hogueras en Taraguilla, Torre Guadiaro, Puente Mayorga y Campamento. Estas actividades con las que se le da la bienvenida al verano están organizadas por la Delegación de Fiestas junto a las comisiones de fiestas y colectivos de las distintas barriadas. San Roque se dispone a celebrar el próximo viernes 23, la noche de San Juan, con actuaciones musicales y hogueras. El alcalde en funciones, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado las actividades junto a la concejal de fiestas en funciones, María del Mar Collado. El primer edil comenzó advirtiendo a la ciudadanía que, debido a la situación de sequía y al alto riesgo de incendio, tan solo se pueden realizar las hogueras de las cuatro barriadas donde son una tradición y que ha comunicado el Ayuntamiento al Consorcio Provincial de Bomberos. Ruiz Boix invitó a la ciudadanía a disfrutar de cualquiera de las cuatro fiestas previstas en sendas barriadas. En primer lugar, en Taraguilla, donde venimos celebrando la Feria de Taraguilla, las fiestas de San Juan y que, por supuesto, también tendrá su quema de Juanillo y también habrá distintas actividades en ese viernes dentro de la programación de la Feria de Taraguilla. Y luego, tres lugares más, tres espacios más, en Campamento, en Puente Mayorga y en Torre Guadearo, donde esperamos contar con la participación de los vecinos y vecinas en una noche que tendrá como centro esa actividad de la quema, de la hoguera, pero que seguro que nos acompañarán en las distintas playas distintos vecinos, numerosos vecinos, que podrán tener la oportunidad de compartir una actuación musical en todas y cada una de las zonas. Y esperamos, en este caso, que en el distrito de la Bahía, en Puente Mayorga, cerrar el grupo musical que nos vienen pidiendo los vecinos. En este caso, agradecer a la Asociación de Vecinos Puente Romano el trabajo que viene desarrollando, no este año 2023, sino desde hace ya más de dos décadas, celebrando las fiestas de San Juan con una sardinada gratuita, que en este caso no organiza el ayuntamiento, si cooperamos y colaboramos, si lo hace la Asociación de Vecinos Puente Romano, a la que quiero agradecer especialmente su vinculación y su dedicación por mantener esta tradición unida a la sardinada, que, como digo, tendremos esa noche. Y en Torre Guadearo vamos a estar con un grupo de música, con Calle Pureza, que ya ha agradado a los vecinos y vecinas de esta zona y que, por tanto, repetimos, sabiendo que también será una noche especial, una noche larga, el viernes, día 23, en cualquiera de los espacios, en Taraguilla, en Campamento, en Puente Mayorga o en Torre Guadearo. En cuanto a Taraguilla hay que recordar que antes de la quema de Juanillos y de los fuegos artificiales a medianoche, a partir de las 5, los Juanillos se expondrán en la Plaza de las Flores ese mismo viernes a las 5 y que, coincidiendo con la celebración nocturna en la caseta municipal, se contará con la actuación de Radio Vespa y con música de DJ. En cuanto a Puente Mayorga, las actividades con motivo de la noche de San Juan se celebrarán en la Plaza Pepe Córdoba, donde habrá una sardina popular y actuaciones musicales a partir de las 11 y media, así como en la misma playa, donde se prenderá la hoguera a medianoche. En Campamento, mientras, las actividades también se iniciarán a las 11 y media, en Punta Mala, donde se contará con la actuación del DJ Tony Tova y con música ambiente. La hoguera se prenderá en la playa. Finalmente, en Torre Guadiaro, la noche de San Juan se realizará en el recinto ferial a partir de las 11 y media, donde actuará el grupo Calle Pureza, al que seguirá música ambiente. A pocos metros de distancia, pero en la playa, se encenderá la tradicional hoguera. El fotógrafo linense Cuco de Frutos ha decidido volver a su tierra tras años residiendo en Nueva York y en la tarde de este jueves inauguró en Torre Guadiaro un nuevo espacio artístico que le servirá de estudio y también de sala de exposiciones. El alcalde de San Roque en Funciones, Juan Carlos Ruiz Boix, asistió a la apertura del local para arropar al artista con el que le une una amistad. El fotógrafo linense Cuco de Frutos inauguró en Torre Guadiaro un nuevo espacio artístico, Cuco de Frutos Estudio Showroom. En la apertura estuvo el alcalde de San Roque en Funciones, Juan Carlos Ruiz Boix, ya que le une una amistad con el artista y otros amigos como los alcaldes en Funciones de la Línea y San Martín del Tesorillo, Juan Franco y Jesús Fernández. Ruiz Boix tuvo la oportunidad de disfrutar de la obra expuesta a fotografías tratadas con distintas técnicas y usando diversos materiales, de manera que evocan cuadros de estilos variados, como impresionismo, surrealismo o incluso abstracción. Este nuevo espacio artístico se encuentra en la avenida Mar del Sur, número 21 de Torre Guadiaro. Pues hoy lo que hacemos es inaugurar el espacio, y ya habéis visto el ambiente, pero mi idea es que sea mi sitio de trabajo, donde interpreto las fotos, donde pinto, donde hago fotografías, pero haremos casi una vez a la semana, haremos sala de exposición. Incluso estoy intentando invitar a más artistas y que sea una o dos veces en semana, que sea un centro de exposiciones. Reconoció de frutos que la tierra tira y que aquí se vive mejor que en Nueva York, así que ahora tienen el campo de Gibraltar como centro de operaciones y van a Nueva York cada mes o mes y medio. En cuanto a Cuco de Frutos, ha viajado durante tres décadas por todo el mundo para captar fotografías que han sido adquiridas por coleccionistas privados y corporativos en todo el mundo. Se caracteriza por un estilo distintivo de capturar la luz a través de un uso poco convencional de los reflejos. Ha expuesto su trabajo en Nueva York, Madrid, Sotogrande y Benidorm, entre otros lugares. El periodista indio Rajan Pal ha publicado este mes de junio en la revista de su país Golf Plus Monthly el reportaje Living, la vida loca en la costa del golf. En este artículo, Pal relata sus experiencias el pasado mes de abril en San Roque, donde estuvo invitado por el Ayuntamiento y Tour España India. Hay que recordar que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento sanroqueño potencia la realización de reportajes en medios de comunicación de todo el mundo en los que San Roque sea protagonista. En este caso, se trataba del periodista indio especializado en viajes Rajan Pal, para la publicación de un reportaje sobre los campos de golf del municipio en Golf Plus Monthly, una revista especializada en dicho deporte. La visita fue organizada por la Delegación de Turismo y la Oficina Española de Turismo de Bombay y el reportaje con el título Living la Vida Loca en de Costa del Golf se ha publicado este mes de junio. El periodista estuvo acompañado en todo momento por un técnico de la Oficina Municipal de Turismo. Durante su estancia de cuatro días, Rajan Pal visitó el puerto Sotogrande en barco, jugó en tres de los nueve campos de golf sanroqueños, hizo una visita guiada al conjunto histórico de San Roque y sus museos y degustó la gastronomía local en algunos de los numerosos restaurantes y bares de tapas. Ana Ruiz ha mostrado su agradecimiento a Tur España India, además de a las diversas empresas sanroqueñas que atendieron al periodista. La Red de Bibliotecas presenta este sábado 24 de junio a mediodía en el Salón de Actos Diego Salinas, un libro dedicado a las memorias, recuerdos y poesías de Julián Ruiz Carmona. La Red de Bibliotecas presenta el próximo sábado 24 de junio a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas un libro dedicado a las memorias, recuerdos y poesías de Julián Ruiz Carmona. Julián Ruiz Carmona fue maestro durante muchos años en San Roque y los autores del libro Ramón María Orza y José Enrique Guerrero fueron antiguos alumnos del protagonista y han recopilado estos poemas y plasmado las memorias y recuerdos del profesor. Ramón y José Enrique son sanroqueños y antiguos alumnos del protagonista del libro. Además y representando a la familia estará Antonio Ruiz Benítez, hijo mayor del protagonista y general de división del ejército de tierra. En las páginas de este libro don Julián rememora sus experiencias centradas especialmente en sus años sanroqueños, una trayectoria vital plagada de esfuerzo pero también de éxitos que podemos calibrar en la influencia que ha tenido en las vidas y las profesiones de muchos de sus discípulos. También recogen estas páginas muchas de sus creaciones literarias, sobre todo poesías que en gran parte inéditas ha ido escribiendo a lo largo de los años. Juan Carlos Ruiz Boix y Belén Jiménez, alcalde y teniente de alcalde, ambos en funciones, han felicitado a la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de San Roque, Marían Díaz, por haber sido una de las escogidas para aportar su testimonio en una publicación del Ministerio de Universidades para celebrar los 35 años del programa Erasmus, ahora conocido como Erasmus+. Juan Carlos Ruiz Boix y Belén Jiménez, alcalde y teniente de alcalde de educación, ambos en funciones, han felicitado a la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de San Roque, Marían Díaz, por haber sido una de las escogidas para aportar su testimonio en una publicación del Ministerio de Universidades para celebrar los 35 años del programa Erasmus, ahora conocido como Erasmus+. Ambos responsables municipales han celebrado que la excelente labor que realiza Marían Díaz en la Escuela Oficial de Idiomas de San Roque haya sido puesta como ejemplo en esta publicación, que incluye los testimonios de distintos responsables de centros educativos de toda España, así como de alumnos y alumnas de este programa de intercambio de la Unión Europea. Ruiz Boix señaló que es todo un ejemplo de convivencia y una de las maneras más efectivas de hacer Europa que se han puesto nunca en marcha. Belén Jiménez, mientras apuntó que Marían Díaz ha sabido conformar un equipo que constantemente está presentando a distintas administraciones educativas proyectos que sirven para mejorar el nivel de la enseñanza de idiomas que se ofrece en San Roque. Según la Edil, el participar en esta publicación es una muestra de que esta labor está reconocida en distintos ámbitos y una buena noticia para San Roque y para el alumnado y los docentes de la Escuela Oficial de Idiomas. Turismo prosigue con las actividades gratuitas para los viernes de los meses de verano en el municipio. Este día 16 se ha realizado una visita adaptada a la Plaza de Toros y a la Ermita de San Roque dirigida a personas con problemas de movilidad, en la que un guía de la Delegación de Turismo ha explicado las curiosidades de ambos enclaves sanroqueños. Turismo prosigue con las actividades gratuitas para los viernes de los meses de verano en el municipio. Este día 16 se ha realizado una visita adaptada a la Plaza de Toros y la Ermita de San Roque dirigida a personas con problemas de movilidad, en la que un guía de la Delegación de Turismo ha explicado las curiosidades de ambos enclaves sanroqueños. La Delegación de Turismo ha programado para los viernes de junio, julio y agosto una serie de actividades de verano dirigidas a todo tipo de público. Así habrá visitas adaptadas, paseos nocturnos, rutas por los búnkeres y cazas del tesoro por radio, entre otras iniciativas. La Concejal de Turismo en Funciones, Ana Ruiz, ha animado a la población de San Roque y a los visitantes que recalen en el municipio durante el verano a inscribirse en estas actividades gratuitas, único requisito necesario para participar en las mismas. Apuntó que se trata de repetir una experiencia que el año pasado logró un gran éxito. Para inscribirse hay que llamar al teléfono 956-694-005 o enviar un correo electrónico a turismo arroba sanroque.es. El pabellón municipal ciudad de San Roque se viste de gala con motivo de la celebración del esperado examen de grado de taekwondo ITF este sábado 17 con el que la mayoría de escuelas del campo de Gibraltar dan por concluida la temporada 2022-2023. El club deportivo Dosan ejerce de anfitrión una vez más del esperado examen de grado de taekwondo ITF este sábado 17, que cuenta con la colaboración de la delegación de deportes del Ayuntamiento de San Roque. Más de 400 promociones de grado se van a realizar en San Roque en la mañana del sábado 17 de junio. Tomarán parte entidades de la comarca como Chongyi, Alegro y Mae, ITF Algeciras y la Escuela Deportiva Marina Valencia. La Academia de Artes Marciales también estarán presentes con un buen número de alumnos y el club deportivo Dosan de San Roque que este año bate su propio récord con un total de 123 alumnos presentados en una sola convocatoria. Estos irán realizando sus exámenes durante toda la mañana repartidos en 30 grupos diferentes y cinco turnos, sumando en total la asistencia de más de 1.500 personas durante toda la mañana del sábado en San Roque. La prueba otorgará certificados oficiales de Taekwondo ITF España, reconocidos por la Real Federación Española de Taekwondo y el Consejo Superior de Deportes. Tras la celebración de este examen a la Escuela de Taekwondo ITF San Roqueña, solo le quedará por realizar el final de temporada 2022-2023, que celebrará el próximo miércoles 21 de junio, donde clausurarán este curso deportivo con la entrega de una orla espectacular, donde por primera vez estarán representados más de 200 alumnos. Una vez terminado el curso no acabarán las actividades, ya que durante el mes de julio proseguirán con los entrenamientos para participar en el Campeonato de España de Cinturones Negros en Zaragoza y preparar a los alumnos que se examinarán de cinturón negro en agosto. Y de forma resumida recordamos lo más destacado de esta jornada a través de titulares. Este sábado 17, Pleno Extraordinario de Constitución de la Nueva Corporación y Elección de Alcalde. Música y hogueras en Taraguilla, Puente, Campamento y Torre Guadiaro por la Noche de San Juan. El alumnado del programa San Roque Activo prepara un taller para el Día del Orgullo. El fotógrafo Cuco de Frutos abre en Torre Guadiaro un estudio y sala de exposiciones. San Roque, protagonista de un reportaje en una revista de golf de la India. Bibliotecas presenta el sábado 24 un libro dedicado al profesor Julián Ruiz Carmona. Felicitación a la directora de la Escuela de Idiomas de San Roque por aparecer en una publicación sobre Erasmus+. Turismo sigue con actividades gratuitas para los viernes de verano. Exámenes de grado de las escuelas de taekwondo y tf de la comarca este sábado. Y antes de marcharnos, la previsión meteorológica para este fin de semana la comenzamos hablando del sábado, día en el que seguirá soplando el levante suave trayendo un cielo despejado con brumas a primeras horas de la jornada con temperaturas sin cambios en la máxima de 27 y una mínima de 20 grados. El domingo el viento soplará del sur flojo, el cielo con nubosidad leve y alta, las temperaturas se mantienen y el lunes el viento habrá cambiado a poniente y soplará moderado. El cielo tendrá también nubes altas y la temperatura máxima subirá a los 29 grados con una mínima que seguirá prácticamente igual, en 19 grados. Y nos marchamos. Recuerden que la información sigue en internet, redes sociales, Canal San Roque Radio, a través del teléfono y también a través de la Smart TV. Antes de irnos les dejamos con una entrevista de alguien que promete una chica que acaba de comenzar con los estudios de educación secundaria y ya es doblemente finalista del certamen Letras del Sur. Le dejamos con esta entrevista. Y nosotros estos días que se celebra, por ejemplo, la PEBAO, la antigua selectividad en la que todos los alumnos están pendientes de sus estudios, preparándose para un futuro, hemos querido echar la vista atrás a un certamen que se llama Letras del Sur, que se viene celebrando en el municipio de San Roque, porque tenemos una alumna que todavía no llega a la selectividad, porque todavía no tiene la edad, pero promete muchísimo. Y además, bueno, está dando bien cuenta de ello porque ha sido doblemente finalista de este certamen del Ayuntamiento de San Roque. Ella se llama Aurora Carrillo Méndez. Gracias por estar con nosotros, Aurora. Bueno, Aurora, vamos a ver, tú has llegado al final prácticamente casi casi de ganar Letras del Sur dos veces, porque tú te presentaste cuando tú estabas en primaria y ahora que estás en secundaria también te has presentado y has llegado precisamente a ello. Se te da muy bien escribir por lo que estoy viendo, ¿no? Cuéntame cómo fue la primera vez que te presentaste a Letras del Sur y qué es lo que pasó. Pues la primera vez fue para un trabajo que tuvimos que hacer cuando estábamos con nuestra profesora en lengua y era obligatorio y tú lo podías presentar pues si tú querías. Y pues se me ocurrió y dije que por mi bien. ¿Qué es lo que hiciste? ¿En qué consistía el trabajo? Escribí un relato sobre una temática libre y después ya de entregarse a la profesora, ella corregió unas cuantas cosas, lo pasó a ordenador y ya se presentaba. ¿De qué era el relato? Pues trataba sobre un estudiante que iba a visitar a su abuela que tenía Alzheimer y ve como su abuela, ella se da cuenta que la abuela no se ha olvidado de ella, sino más se ha olvidado del resto de cosas. Ah, qué interesante. O sea, entonces tú llegaste, te presentaste ese trabajo y al final llegaste a ser finalista. ¿No llegaste a ganar? ¿No llegaste a ganar ganar? Gané un segundo premio. Llegaste a un segundo premio, ¿no? Muy bien. ¿Cuál fue el premio que te he otorgado a ti por llegar a esa segunda posición? Ese año fue un lote de 75 euros para gastar el libro. Ah, muy bien, muy bien. O sea, que dijiste, yo aquí no me quedo, yo no estoy tranquila, yo tengo que probar suerte el año que viene. O sea, que pasaste de primaria, ya fuiste al instituto, ¿no? Sí. Porque tú estabas en el colegio. Estabas en el coronada. Estabas en el coronada. Y ahora has pasado al instituto... De Carlos Castilla. De Carlos Castilla del Pino. Y dijiste, bueno, llega la convocatoria otra vez de Letras del Sur y dijiste, voy a aprobar otra vez, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Pues ser realto era con nuestro profesor Domingo, que lo seguimos queriendo. Y lo seguimos teniendo ahora. Que fue una cosa opcional, que subía nota. Y pues dije, si sube nota y además se puede optar para ir a concurso, lo hago. Lo dejé un poco atrás y me costó muchísimo. Y en los últimos días ya me puse y fue muy rápido porque no tenía apenas tiempo, porque tenía solo el principio, pero al final pues se pudo presentar la biblioteca y no lo recogieron. ¿Y qué pasó? Pues ganamos el primer premio. Vale. Bueno, cuéntanos en qué consistía el relato entonces. Ese relato consistía en una enfermera que estaba en Ucrania y pues allí ayudaba a la guerra. Una vez pues tuvo que salir del bunque en el que estaba y encontró que en una explosión había rumbo a un edificio. Y se encontró ahí, pues un recién nacido, y tuvo que llevárselo al búnker alimentarlo, a la medicina y todo eso. Hasta que al final le avisan de que tiene que ir, como ella enfermera, a trabajar en la frontera. Y tuvo que dejar al bebé con su compañero. Madre mía. Y te llevaste el primer premio que consistía en... 150 euros. 150 euros, pero para material también. Sí. Madre mía, ¿qué te has comprado con esos premios económicos? Me compré tres libros, que son Orgullo y Prejuicio, Mujercita y Desentivo y Sensibilidad, y la saga entera de Harry Potter. O sea, a ti te gusta mucho leer por lo que yo intuyo, por lo que veo, ¿no? Sí. Y escribir. Y se te da bien. Yo creo que en lengua se agarra a las máximas notas posibles, ¿no? Sí. ¿No? O casi casi, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor, no? Pues, todavía no lo sé. Por ese camino, quiero decir, ¿te gustaría ser escritora, periodista, algo relacionado con...? Preferiría lo de escribirlo como un hobby. Sí. Como, aparte, me gustaría publicar algún día algún libro, pero tener otro trabajo. Bueno, ya has publicado... Se puede decir que ya has publicado dos. No son libros, son relatos, pero quiero decir que es muy importante que desde, bueno, el ayuntamiento, pues, tiene ese tipo de concurso para fomentar, precisamente, la participación de los alumnos. Y fíjate dónde has llegado por ahora, porque tú tienes, ¿cuánto? 12 años, ¿no? O sea, que todavía no tienes claro lo que quieres ser, pero sabrías, vamos, sabes que lo de escribir lo tienes ahí, que no lo vas a dejar olvidado en un cajón, ¿no? No. Eso del papel y el boli, que vas a seguir escribiendo. Y, además, me estoy dando cuenta de que, por los relatos que tú me has comentado, tú estás al día con las noticias, con todo lo que sucede en el mundo y todo eso, ¿no? Sí, sobre todo en la guerra en Ucrania, que tanta gente pequeña tenga que estar sufriendo tanto, pues, quería reflejarlo, de alguna manera. ¿Y tienes otras aficiones? ¿Te dedicas a hacer algo de deporte, otras cosas? En la gimnasia rítmica, me gusta también mucho el dibujo, leer y la moralidad, de vez en cuando. ¿Y en verano? ¿Ha descansado un poquito? Sí. Dentro de nada, ¿no? Pues sí. Dentro de nada ya, ¿no? Bueno, ¿tú quieres mandar un mensaje al resto de alumnos que tengan inquietudes? Pues, para que, no sé, que se atrevan, porque habrá gente que no se atreva, pero tú te has atrevido dos veces. Pues, me gustaría decirles que, una vez, si no ganas tanto, a la siguiente puede tener otra oportunidad y volverlo otra vez y a optar por lo más. Intentar y, quién sabe, si lo consigue, ¿no? Y estudiar hay que estudiar, ¿sí o no? Sí. Porque hay que labrarse un buen futuro porque está la cosa complicada, ¿no? Así que, Aurora, enhorabuena por todos los logros que te has conseguido. Vamos, seguramente sabremos más de ti porque, vamos, apuntas muchas maneras y vas a conseguir muchísimos retos en la vida si sigues con ese camino, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.